Estamos muy contentos del beneficio de la pavimentación de la calle, ya que representa una vialidad más rápida para el ascenso y descenso de nuestros alumnos, que el acceso sea más rápido. Agradecida con él y con todos los que apoyaron, porque sí se necesitaba demasiado que se pavimentara la calle, porque no estaba muy bien y no se podía caminar a gusto. Muchas gracias, muy agradecida con él, con su equipo, porque hicieron un excelente trabajo. Hacer hincapié de que la promesa que hizo y el cumplimiento de ella fue muy rápido. Él se comprometió en una feria de servicios que se dio aquí con el gobernador hace dos, tres meses y ya es una realidad del compromiso que hizo ante la comunidad. Entonces agradecerle mucho por ese compromiso y ese amor que le tiene a esta bonita colonia que es la Lázaro Cárdenas.